La combinación perfecta para cualquier reunión. Salsa estilo restaurante y totopos caseros. Súper fáciles de hacer y riquísimos. Hola, mi nombre es Marlene. Bienvenidos a una receta más. El día de hoy les traigo una receta súper fácil. Vamos a preparar salsa estilo restaurante usando ingredientes frescos. Esta salsa queda riquísima y está súper fácil de hacer. Y qué mejor que acompañar esta salsa que con unos totopos caseros. Así que quédense conmigo y empezamos. Aquí tengo los ingredientes que uso para preparar la salsa estilo restaurante usando ingredientes frescos. Aquí tengo una libra de jitomate, un jalapeño, un serrano, un pedazo de cebolla blanca, un diente de ajo, un poco de cilantro. Y voy a sazonar la salsa con un poco de orégano y sal. La sal es totalmente al gusto. Y estos son los ingredientes que se necesitan para la salsa. Lo primero que vamos a hacer es poner una vasija a fuego medio en la estufa. Yo estoy usando un acero. Voy a pasar el jalapeño, el serrano y los jitomates. Los jitomates los corté por la mitad. Esta salsa no queda picosa. Así que si quieren que esté un poco más picosa le pueden agregar más jalapeño y más serrano. Pero esta salsa no pica para nada. Vamos a agregar el pedazo de cebolla blanca y el diente de ajo. Tenemos que tener cuidado con la cebolla y el ajo porque se pueden quemar pronto. Así que lo vamos a estar revisando porque eso se coce un poquito más rápido. Después de un minuto empiezo a voltear los ingredientes y como pueden ver ya se empiezan a asar un poquito. Solamente los quiero asar por un poquito. No los quiero asados mucho. Los vamos a terminar de cocer con agua estos ingredientes. En total los vamos a asar por aproximadamente 5 minutos y luego le vamos a agregar el agua. Al asarlos le va a dar un sabor más rico a la salsa. Como pueden ver aquí la cebolla ya se empieza a asar un poquito. El jalapeño y el serrano también. El ajo también. Pero los ingredientes no están cocidos completamente. Solamente están doraditos de la parte de afuera. Ya pasaron aproximadamente 5 minutos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle media taza de agua. Para que los ingredientes se terminen de cocer. Porque solamente están asados y doraditos por la parte de afuera. Pero no están totalmente cocidos. Mientras que los ingredientes se terminan de cocer para la salsa. Voy a preparar totopos caseros. Aquí ya corté las tortillas. Las corté en triangulitos. De cada tortilla saqué 6 piezas. Ustedes las pueden cortar del tamaño que ustedes gusten. Las pueden hacer más grandes o más chicas. En una vasija puse un poco de aceite. Estoy usando aceite de canola. Pueden usar el aceite que ustedes gusten. Y vamos a poner a dorar nuestros totopos. Los vamos a estar dorando por aproximadamente un minuto. O un minuto y 15 segundos de cada lado. Luego los vamos a voltear. Y vamos a dejar que se terminen de dorar. Hacer totopos caseros es algo súper fácil. Y están mucho más ricos que los que compras en la tienda. Ya cuando están dorados los retiro. Los paso a un recipiente y le pongo un poco de papel absorbente. Para que se le caiga el exceso del aceite. Y me gusta sazonarlos con un poco de sal. Y así es como van quedando los totopos. Ahora lo que voy a hacer es terminar de dorar los otros totopos. Y a como los voy retirando de la vasija los sazono con sal. Ya pasaron 8 minutos y los ingredientes para la salsa ya se terminaron de cocer. Voy a pasar el jalapeño, el serrano, el ajo y la cebolla con la mitad de los tomates. Con aproximadamente 2 a 4 onzas de agua dependiendo como les guste a ustedes la salsa. Le voy a agregar la sal y el orégano. Y vamos a licuar todos estos ingredientes muy bien hasta que nos quede una mezcla uniforme. Porque en la salsa no queremos trozos grandes ni de jalapeño, ni de cebolla, ni de ajo. Así que vamos a licuar esto muy bien hasta que quede todo licuado y se vea así. Ya cuando está así, ahora lo que vamos a hacer es agregarle los otros tomates que reservamos. Y le vamos a agregar también el líquido que está en la vasija. Que fue el agua que le agregué para que se cocieran los ingredientes. Dependiendo como les guste a ustedes la salsa es la cantidad de líquido que le van a poner. Le voy a agregar el cilantro y vamos a licuar esto, pero lo vamos a estar pulsando. Tienen la opción de agregarle el cilantro o picarlo y agregárselo al último, como ustedes gusten. Aquí voy a pulsar la licuadora solamente 3 veces. Así la salsa todavía tiene una poca de textura y no nos queda muy líquida. Porque la queremos para los totopos. Ya que terminé, así es como se ve la salsa. Como pueden ver, la salsa está súper padre, tiene consistencia. Y ahora para darle un toque final, le vamos a agregar un poco de jugo de limón. Mezclamos y nuestra salsa para totopos está lista. Y la salsa queda riquísima y como pueden ver, está súper fácil de hacer. Y los totopos también quedan deliciosos y como pueden ver, están súper fáciles de hacer. Mucho mejor que los que compras en la tienda. Están doraditos, cafecitos y muy crujientes. Y como pueden ver, están súper fáciles de hacer. Mientras que sus ingredientes para la salsa se cocen, ustedes hacen los totopos. Y aquí tienen la combinación perfecta. Salsa estilo restaurante con totopos caseros. Bueno amigos, espero les haya gustado la receta y la preparen. Los invito a suscribirse a mi canal y regalarme un like. Que pasen buen día. Hasta la próxima.